¿Dónde está Paula? Paula Sáenz. Adelante, Paula. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Paulita? Adelante. Adelante, Paula. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo está, Juan José? El placer de saludarlos. Buen día. Buen día. Nos encontramos acá en calle 25 de Mayo porque se está por hacer una entrega de un motocarro. Acá lo vamos a mostrar. Que recordemos, hace una semana, a el joven Hugo Toro, un repartidor de nuestra provincia que se encontraba trabajando. La policía municipal le quitó su carro con el que trabajaba todos los días, con el que llevaba la comida a sus hogares. Y hoy se va a hacer la entrega acá, sobre calle 25 de Mayo, de este motocarro, que ahí lo estamos mostrando, con la presencia del gobernador Osvaldo Jaldo. Bueno, acá lo tenemos a Hugo. ¿Cómo está? Buen día. Gracias por recibir. Buen día. Gracias por darme la ayuda del motocarro porque me quitaron mi carrito cuando ando trabajando. Y gracias al señor Iramay y a Valdo Jaldo que me dan una suerte gran. Bueno, contarnos lo que sucedió justamente hace una semana. Hace una semana que usted no puede trabajar, no puede llevar alimentos a su familia. Cuéntenos qué pasó exactamente hace una semana. Yo estaba ahí juntando en el contenedor cuando miro la camioneta negra y me sacó el carrito. Y la gente me ha ayudado. Un chico que ha grabado todo y gracias a ellos me están dando el motocarro. Bien. Bueno, ¿cuál es el trabajo en específico? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son los repartos que se dedica usted a hacer? Junta cartón, botella, todas esas cosas. Bien. Bueno, y hoy van a poder hacer la entrega de este motocarro. Vamos a mostrarlo un poquito con la presencia del gobernador Osvaldo Jaldo y también de Hernán Iramay. Sí, gracias. Bien. Bueno, gracias por recibirnos. Y bueno, vamos a esperar entonces la presencia de ellos. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, acá estamos entonces en la puerta de Casa de Gobierno mostrando el motocarro que también está la presencia de Hernán Iramayín que es uno de los que colaboró también para esta entrega. Vamos a dialogar también. Hernán, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Un gusto. ¿Cómo estás vos? Todo bien. Bueno, contanos. Mire el motocarro que va a ser entregado hoy. Una triste noticia que nos enteramos la semana pasada y que hoy finalmente, gracias al apoyo del gobernador también en conjunto con vos, van a hacer la entrega para Hugo. Por supuesto, la verdad que muy feliz y como te digo, como digo siempre, el gobernador está muy presente en todo este tipo de cuestiones y más cuando se trata de un trabajador que trabaja día a día, ¿no? Y realmente cuando el gobernador se enteró de este lamentable episodio que había sufrido Hugo, en el acto me dijo Hernán, ubicalo al chico y bueno, y empezamos, y se empezó a hacer todas las gestiones obviamente para que hoy él le pueda estar entregando este motocarro para que Hugo pueda volver a trabajar y a llevar adelante su tarea tan dignamente como lo venía haciendo. ¿Esta inversión es de parte del gobierno? ¿También es de apoyo tuyo? ¿O solamente hiciste la gestión? No, no, no. Yo solamente hice la gestión. Esto ha sido una gestión 100% del gobernador. Esto lo compró el gobernador para hacer la entrega puntualmente a él. Yo solamente hice la gestión. Lo puse al tanto de la situación. El gobernador me dijo Hernán, ubicalo al chico y bueno, se hicieron obviamente todos los trámites correspondientes para que hoy, en un ratito más, ahora está volviendo San Andrés, pueda hacer la entrega del motocarro a Hugo, como te digo, para que pueda seguir llevando adelante su tarea. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, vamos a esperar entonces la presencia del gobernador Osvaldo Jaldo que va a estar hoy acá en Puertas de Casa de Gobierno, como lo decíamos, junto a Hernán Iramayín, acompañando también a Hugo Toro, que le damos la buena noticia de contarles a toda nuestra audiencia que este motocarro va a ser entregado a él para que pueda seguir trabajando. Así que nosotros vamos a continuar acá en Casa de Gobierno esperando la llegada del gobernador Osvaldo Jaldo que, recordemos, está en San Andrés, entregando las 200 viviendas en el barrio de San Andrés y se está llevando a cabo el acto en aquel lugar. Así que nosotros vamos a volver con ustedes, Juan José, con mucha más información. Bien, Paula, en un rato entonces volvemos. Bueno, ahí un saludo a Hernán y comentarle que en la próxima de Retro estamos ahí, todo el equipo de Más Noticias. Perfecto. ¿Ah? Ahí estamos. Buenísimo. Ya le damos el comunicado entonces. Bueno, que se acuerde de venir por acá. Otro momento...